Muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos y amigas de Cadena Sur, Canal 36, Intel TV y la señal del satélite Tupac Katari, acá en tu programa Dimensión Paranormal Bolivia. Ya estamos en otro lugar, en otra faceta de nuestra ciudad de La Paz, para lo cual estoy y tengo el honor de estar acompañado con una bellísima conductora que es parte también de un programa muy conocido acá en la ciudad de La Paz. Paulita Barrios, ¿cómo estás Paulita? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues emprendiendo lo que es el programa de hoy, algo muy interesante, en un rincón muy anecdótico de la ciudad de La Paz, donde generalmente los enamorados pasean, pero no se percataban que hay algo paranormal. Bien, tú lo decías Paulita, estamos tras de nosotros, está este arbolito. Está este arbolito que alguna vez, Paulita y amigos que nos ven a través de Cadena Sur, hemos hecho una nota para Telemundo y El Rojo Vivo sobre los rituales. Diferentes rituales que se hacen en la noche, desde pedidos rituales de amor, obviamente, para poder conquistar a esa pareja, a ese amor que tú tienes. Quizás no te da importancia, pero a través de estos rituales sí. Paulita, ¿tú qué conoces la historia de este arbolito que tenemos tras de nosotros? ¿Tú conoces la historia de este arbolito? En realidad, me lo estás contando. Poco se conoce del arbolito, ya que este sitio es un lugar icónico para el amor. ¿Y por qué no tiene un ritual? ¿Por qué no debe tener un ritual, no? Claro. A diferencia, queridos amigos, también ustedes se acordarán, y esto lo hemos presentado, en el segundo Tours de lo paranormal que lo hicimos, gracias a Vitours y la Alcaldía Municipal, el Departamento de Culturas, ¿tú conocías el arbolito, por ejemplo, del Cementerio General, el que le cayó el rayo, que le llaman el Arbolito de los Milagres? Sí, exactamente. Es uno que siempre está visitado por todos, ¿no? Van a hacer algún tipo de ritual, algún pedido, que ha sido ya hace mucho tiempo. Claro. La historia, imagínense, de este arbolito, que es más conocido, obviamente, porque es más comercializado, diríamos así, ¿no? Le cayó un rayo a un Zeziri, Zeziri se los llama así a los rezadores, que por cierto, hoy debe estar llenísimo el Cementerio General, porque celebramos las ñatitas también. Exactamente. Hoy se celebra el Día Nacional de las Ñatitas. Si usted es partícipe de esta fiesta, no debe faltar. Sí, yo sé que está en el trabajo, pero le comento que el Cementerio está a reventar y hasta con la gran entrada de la fiesta de las ñatitas, que ya se lleva por muchos siglos atrás, ¿no? Más o menos desde el siglo XV, que es lo que se lleva a la fiesta de las ñatitas. Efectivamente, que tiene su tradición en nuestras culturas aymara, quechua, los españoles cuando llegaron, no sé, se horrorizaron de alguna forma, se asombraron al ver estos rituales, de cómo, por ejemplo, desde la fiesta de todos los santos, que cuando sacaban a sus emperadores, a sus autoridades. Finalmente a las chulpas, ¿no? Las sacaban y las ponían hacia el sol para que puedan alimentarles con todo lo que les gustaba, cuando estaban ellos en vida, también traían a seres queridos, o incluso a toda la familia lo vaciaban. Claro, y bailaban, le daban de comer, bebían, y de eso se mantiene la tradición de todos los santos. No es mucho la diferencia de las ñatitas, porque esta festividad de las calaveritas, llamaremos así, de estas, que bueno, se les atribuye también ciertos milagros, ¿no? Desde curaciones, desde, bueno, cuidar la casa, espantar a los ladrones, de hacer ciertos milagros a quienes tienen fe. Porque antes, te cuento, Paulita, por ejemplo, la religión católica no aceptaba, prohibía, ¿no? Incluso no se daba misa, pero ahora ya es libre, ya hasta los sacerdotes dan las misas en esta festividad. Y se ha vuelto una festividad tan grande, que como bien tú lo decías, ya tiene hasta su propia entrada, muy similar a la de Gran Poder. Y ya lo están haciendo más grande, porque cada año se están aumentando más y más fraternidades, y esperemos que el año se arranquen con todo. Pero este año no está tan bien organizado por esto todavía del tema de la pandemia, pero ya está tomando mucho más auge en cada corazón. Y si no han ido a la entrada, pues en cada caso lo están celebrando. Claro, y lo increíble, que es una fiesta que reúne gran cantidad de personas, y sobre todo reúne gran cantidad de economía, porque he tenido la oportunidad de ir invitado a muchos de estos eventos. Lo hacen con grupos musicales, ya, como si fuera un cabo de año, con mucha solemnidad, comida por medio, bebida por medio, invitados por medio. Imagínense, o sea, como si fuera, no sé, un matrimonio a todos los años, ¿no? Incluso ahora ya les están vistiendo, ya les están poniendo sus diferentes, si la han nombrado con nombre de mujer, ya sea de cholita, le ponen el sombrero de cholita, si es una señora elegante, le ponen incluso la basta de aquí arriba del vestido, están totalmente en un cristal, pero también este cristal está hecho con un tipo de ritual, ¿no?, que les cubren a las nietitas. Claro, les hacen fumar, les dan su cigarrito, les dan su alcoholcito, ya les, así como a Lequeco, más, ¿no?, le hacen fumar, tomar su alcoholcito, su coquita, se agrada, que no falta, pues es una festividad tan grande, tan importante que tenemos nosotros en nuestra tradición boliviana, sobre todo en la Ciudad de La Paz, que se ha ido masificando, diversificando, digamos, incluso allá en lugares aledaños, ¿no?, provincias, en varios lugares y varios países, ciudades, sobre todo de Bolivia, van celebrando esta festividad de las nietitas, Paulina, ¿no? Es muy grande, y así como la festividad de las nietitas, también tenemos, queremos saber un poquito más de nuestro querido arbolito, icónico, de un lugar icónico de La Paz, ¿no?, que es de Pared Miradores, el famoso, ¿qué se llama?, Estamos en el Montículo, en el Montículo, un ícono, uno de los lugares que tiene mucha historia, mucha leyenda, porque antes, este lugar, por ejemplo, se dice, porque hay una gruta también, hay una virgencita acá abajo, se dice que, bueno, acá los traían a los prisioneros de los enfrentamientos que había entre falangistas y emeneristas, ¿no?, los fusilaban, y se dice que sus cuerpos los dejaban en esta gruta, en el interior de esta gruta. Es por eso que en horas de la noche se siente esa aura pesada, ¿no?, incluso se escucha un poco de ruidos. Sí, sí, se escuchan vasos, lamentos, y aparte de eso, también, ¿no?, es un lugar donde hay duendes, ¿no?, tú has de ir a escuchar historias de duendes, seguramente acá en el Montículo. Sí, sí, que nos han quitado, que de repente estaban ahí escuchando unos ruidos con risas, o los propios vecinos, ¿no?, que siempre escuchan algo, que les molesta, que se les pierde, porque generalmente un duende agarra, entra a la casa y le roba algo a la familia, y especialmente oro y plata. Sí, y eso justamente lo anunciábamos en este tour de lo desconocido, de lo paranormal, en la ciudad de La Paz, cuando vimos uno de los lugares, que comento, Paulita, fue justamente la casa de los duendes, el Pura Pura. ¿Tú debes conocer a Riri también ahí, no? Sí, es una casa un poco pesada. Sí la están desritualizando cada momento, pero igual se siente lo pesado. La energía. La energía que está en el ambiente. Este es un lugar que tienen que visitar, y realmente lo van a sentir, ¿no? Tuvimos la oportunidad también de ver este pozo, que tiene su historia, ¿no?, que según dice, esta era una casa de unos hacendados antes de pasar a manos de Jesús Casillas de Enfe, de la ex-Enfe, que la hijita de los dueños había caído a este pozo, había muerto ahí. Y a raíz de eso, este lugar habría quedado de alguna forma encantado, digamos pesado. Y bueno, hay muchas historias, las vasijitas pequeñitas de duendes, que venían con sus monedas, ¿no? Sí. Y se tenía la ritual, por ejemplo, de que cuando fuimos ese día, el sábado, a hacer este tour, porque el segundo circuito fue este lugar, yo veía que las personas que iban, iban ya con sus dulcecitos. Claro, para dejar, ¿no? Con sus moneditas, y a través de las vasas de esa diestesia que mide la energía, cuando decía sí, no, entonces es que izquierda, sí, el otro es no, ¿no? Entonces le preguntaban, ¿quieres que te dejemos dulces? Sí. ¿Quieres que te dejemos moneditas? Sí. Y eso es un ritual que, por ejemplo, si lo dejas este año, al año tienes que volver y dejarlo lo mismo, o el doble. Es uno de los rituales que tiene que, una vez que ya le dejas el primer obsequio, regalo, cada año tienes que hacer lo mismo. ¿Tú sabías eso, no, Paurito? No, no sabía que había que dejarlo cada año. Cada año. Un dato que hay que saber, no hay que solamente llevar, que por curiosidad le estoy dejando. No, no, esto es igual o parecido, como las vírgenes, ¿no? Que tenemos que cumplir año tras año su regalo o nuestra devoción. Claro que sí, y además que a través de las vasas de esa diestesia fuimos midiendo la energía, se siente la energía. 30 segundos. Fuimos midiendo también lo que es la temperatura a través del sensor de temperaturas. La temperatura bajaba drásticamente. Ya. O sea, fatal. Yo creo que este tema lo tenemos que ver en unos momentos más. ¿Por qué no nos vamos a una pausa, por favor? Pausa, pausa. Y tres. Ahora sí vamos a tener la explicación del árbol. Les comento que el árbol tiene su lado masculino como su lado femenino. Para eso nos va a explicar aquí nuestro especialista. Javierito, por favor. Gracias, Paulita. Acá justamente es la dualidad, ya esta dualidad mujer-hombre. Hombre. Que se materializa y se manifiesta en este arbolito. ¿No? Pueden, ustedes pueden ver. ¿No? Este es un trabajo prácticamente perfecto, tallado. ¿No? Aquí vemos el rostro. ¿No? Y como te digo, Paulita, este lugar se ha convertido como en un lugar sagrado, digamos, un cierto portal, quizás. ¿No? En la noche vas a ver que es, no faltan las velas, ya no faltan las, la coca, el alcohol, ¿no? Incluso los dulcecitos que lo ponen, obviamente en la noche o horas de la mañana. Porque sea un montón de lugar que tiene mucho misterio, mucho misticismo, ¿no? Una simbología, como decíamos, ese complemento, ¿no? De mujer-hombre, hombre-mujer. ¿Y por qué tiene que ser hombre-mujer siempre? Porque, bueno, esto viene desde la creación, ¿no? O sea, cuando Dios creó, primero creó, tú sabes, al hombre, ¿no? Y el hombre al verse solo tuvo que extraerle una costilla, ¿no? Se dice del lado derecho, le extrajo la costilla y la puso a la creación femenina. Para que sea el complemento, pues, de él, ¿no? O sea, es un complemento, es algo tan sagrado porque eso existe hasta en los animalitos, en las plantas, ¿no? La ruda, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de ruda, ruda hembra y ruda macho, ¿no? Y todos los dos se combinan. Los dos se combinan, se complementan y, obviamente, es esa energía, pues, ese complemento, ¿no? Que hacemos, que hemos sido creados con ese fin. Por eso esto está, lo traduce, lo podríamos prácticamente determinar y explicar en este arbolito que tiene los dos facetas, tanto femenina como masculina, ¿no? Generalmente los rituales se le hace en el lado masculino, ¿no? Y este lado sería donde se hace el pedido, que es el lado femenino, ¿no? Para que se complementen los dos. Claro, es por eso incluso cuando hablamos y nos vamos a nuestras culturas ancestrales, cuando hablamos del sol, del sol inti, por ejemplo, que tiene que estar acompañado, en este lado lo femenino sería la luna. Sí. ¿No ve? Entonces el sol sería lo masculino y la luna vendría a ser lo negativo, la luna sería lo femenino, ¿ya? Cuando hablamos incluso de nuestra madre pieza, ¿no? Y viene acompañado de estos dos elementos que es tan importante, ¿no? Lo masculino y lo femenino. Y este está acá, representado en un solo arbolito, ¿no? En los dos rostros. Que obviamente eso, por ejemplo, no lo vemos en el arbolito de los milagros. No, realmente es una forma donde puede trascender todos nuestros rituales, ¿no? Claro, es una forma, obviamente, ¿por qué se ha hecho famoso este arbolito de los deseos, por ejemplo, en el cementerio general? Porque en un día de lluvia, de truenos, un rezador se fijó ahí, cayó el rayo, le hizo volar unos metros, sobrevivió el rezador y a partir de eso obtuvo poderes desde leer cartas, coca, café, todo lo que puede leer. Entonces se volvió como ya un yatiri, diríamos, una especie de yatiri, ¿no? Con milagros. Pero ¿cuál es el secreto? Que cuando le cayó el rayo, nadie lo vio, que le cayó el rayo. Diferente hubiera sido que si la gente le veía que caía el rayo, no hubiera sobrevivido y hubiera muerto. Esa es la diferencia que hay, por ejemplo, Paulita, con ese arbolito. Obviamente el otro, ella le pone moneditas de diferentes, de dos pesos, cinco pesos, ¿no? ¿Y cuál es el milagro más trascendental que ha pasado en este arbolito? Bueno, generalmente este arbolito ya viene en las, por lo común vienen las parejas o los que se quieren casar. Ya si tú quieres, por ejemplo, tener, no sé. Porque yo ya me quiero casar. Ya te quieres casar. ¿Y quién es el afortunado? Afortunado, alguien que está atrás por cámaras. A él es el afortunado. ¿Podemos decir, quizás? No, no, no. Eso es un secreto. Eso es un secreto. Es un top secreto. Es un secreto cerrado que no vamos a poder decir, pero ya sabemos quién es, ¿no? Entonces tú vienes. Tú vienes acá. Bueno, entonces tengo que venir a hacer mi pedido, ¿no? Tienes que venir a hacer tu pedido, ¿no? A mis pies, que haga todo lo que yo quiera, ¿no? Entonces que me obedezcan todo lo que quiera, ¿ya? Entonces vienes, haces tu ritual, ¿no? Obviamente con los elementos. A ver, un poquito para que conozcamos lo que es el ritual. ¿Qué es lo que se maneja? Un poquito, a ver, ¿nos puedes explicar? A ver, por lo general se maneja lo que es, en este caso, digamos, tendrías que traer una ropa interior masculina, ¿ya? Si es posible, mejor si fuera de él, ¿ya? Ya. Obviamente. Después tienes que traer... O sea, hay que robarle la ropita. Hay que robarle la ropita interior, ¿no? O sea, ir visitando así y uno de esos ya... Sass. Sass. Ahí la ropita, sass, ¿no? Sass y listo. Desapareció y apareció mágicamente en el árbol. Y apareció en el arbolito. Tienes que traer los elementos que son importantes. ¿Y cuáles son esos elementos? Esos elementos, te comento, Paulita, son el alcohol. Alcohol, ya es un alcohol, no es el alcohol medicinal, ojo. No, es el alcohol que se utiliza para hacer las chayas, para darle de beber, de comer, diríamos, a nuestra Pachamama. Claro, porque el árbol es parte de la Pachamama. Es parte de la tierra. Claro, es parte de la tierra. Es parte, o sea, es de la madre tierra que es la Pachamama. Ya, el arbolito es su hijo. Pero nosotros también somos parte de la Pachamama, o sea, de la creación. Es una creación de Dios también. Viene el alcohol, viene la hoja de coca, ya que no debe faltar, y el cigarro, ¿no? Astoria, por lo general. ¿Y eso por qué siempre se maneja el Astoria? ¿Por qué no puedo manejar otra marca? Porque en la Astoria, justamente, este cigarro que tiene ese condimento, justamente es este cigarro que ha sido elaborado para estos fines, diríamos, que tiene más, más de velancia, más indicado cuando se utiliza Astoria, a utilizar otros cigarros, sin hacer, sin mencionar las infinidades de cigarros que tenemos. Las diferentes marcas, ¿no? Las diferentes marcas, pero por lo general siempre vas a ver que en la mayoría de los rituales se utiliza Astoria. Y a estos cigarros, o sea, obviamente, cuando lo fumas es diferente a los otros cigarros. El sabor, ya, es completamente diferente. Entonces, a estos elementos, la coca, ya, se le pone la velita también, que es importante. ¿Y un fonte también los colores de la vela? Claro, por ejemplo, por lo general tiene que ser una vela roja. Sí, el amor sí es un color rojo. Por ejemplo, si es para salud, ver, si es para amor, para rojo, tal, rojo. Obviamente la ropa interior tiene que ser roja, si es posible. Pero vos no voy a encontrar una ropa interior roja, ¿no? Hay, pues hay, todos... Ya sabemos que en Año Nuevo se pasa. En Año Nuevo sí se pasa. En Año Nuevo hasta eso tiene su simbolismo, ¿no? O sea, digamos, quieres amor, tu ropa interior roja. Quieres amor, o sea, quieres, digamos, dinero amarillo, ¿no? Quieres estudio, por lo general, otros colores, morado, para el conocimiento, la sabiduría, por ejemplo. Ya, pero específicamente este nuestro árbol nos sirve para el amor, ¿no? Para el amor, sobre todo para el amor. O sea, este arbolito, ojo, no lo utilizan mucho para rituales satánicos, no. Más es utilizado, es conocido, a diferencia del arbolito del cementerio de los milagros, este es más conocido para el amor y también un poco para la salud. Pero más es para el amor, o sea, por ejemplo... Claro, porque estamos en un lugar icónico, que es donde siempre las parejas, ya hace mucho tiempo, vienen a celebrar aquí sus votos. Se ha visto también las pedidas de mano, o como siempre, ¿no? Los chicos, las chicas, los novios, los enamorados. Y este es un arbolito que antes, incluso en algún momento, se veía que existían los serigrafites, ¿qué llaman? Ya. Con el corazoncito muy común, ¿no ve? Que se ponen los arbolitos, por eso vienen a ver, en todos los arbolitos vas a ver ese detalle. Ah, y aquí tenemos. Claro, mira. Aquí. Aquí está, mira, un corazoncito que ya han borrado, y aquí seguramente estaba el nombre. Ya, ahí está Paulita, y ya no vas a decirlo. Ya sabemos. Ya sabemos quién es el otro. Y aquí también en otras letras, ¿no? Aquí hay letras, ¿no? Entonces, ahí está. El 15 del 12 de 2020, ¿quién habrá venido? 15, ahí está. Y está la fecha, un buen dato. Ojo, mira, estamos mostrando, como tú le decías, y seguramente si seamos más municiosos, minuciosos, detallistas, vamos a poder ver seguramente ver estos mensajes, estas, digamos, de alguna forma, enlaces, enlaces que unen ya la pareja, ¿no? Que uniría, en este caso, con la persona que tú amas y tú quieres. Es como ese ritual que se hace en el Puente de las Américas, como en el Puente de los Trivizos, que ponen los candados, ¿no? Los candados que ponían. Y si lo ponemos un candado acá también al árbol, para que no se separe. Para que no se rompa ese lazo. Exacto. Para que ese lazo esté siempre unido. Hasta que, bueno, pase. Dios quiera, ¿no? Dios lo quiera, sí, pero ese lazo, hay esa unión. Entonces, por eso, es importante. Qué interesante ese dato, que antes se lo hacía en el Puente de las Américas, que ponían los candaditos para sellar y confirmar esa unión. No es sellar ese matrimonio, sellar esa relación de tu pareja, ¿no? Pero yo, en lo personal, siempre lo he dicho, y lo decía en cámaras de Telemundo, un saludo a Bernabé López, que es parte de Dimensión Paranormal. Hicimos un programa especial de Halloween con él. Lo decíamos con Bernabé. La persona que te quiera, Paulita, tiene que querer tal como eres. Exacto. No tiene que haber cambios. Con tus errores, defectos, con tus virtudes. Te quiere tal y como eres. Tal como eres. Lo que sí, la pareja tiene que surgir y crear un nuevo entorno, pero esta vez entre los dos, ¿no? Un mundo y un mundo tienen que juntarse para hacer algo eterno. Claro, y otro detalle también que es importante, ¿no? Y en algún momento contigo vamos a hacer un programa especial también, ya en el arbolito de los milagros en el cementerio. Es que acá, por ejemplo, ahí en el arbolito se ven los cigarritos, que le caen, lo sacan la parte del cigarro, ¿ya? Y ahí lo ponen en una cartita de amor. Ah, qué interesante. Lo cierran con hilo y sellan ese amor. Es como un pacto. Lo hacen un... Como el candado, ¿no? Es como un pacto de amor. Claro, como el candado que es representado en el Puente de las Américas. Esta vez lo transforman en lo que es el cigarrillo y lo llevan al arbolito de los milagros. Claro, y eso antes también acá nosotros cuando fuimos a hacer la nota, vinimos a hacer la nota con Bernabé, acá encontramos también un cigarrito, te cuento, que estaba amarrado a lo mismo que en el de los milagros. Ya. Y obviamente eso no hay que tocar ni hay que abrir, porque obviamente... Entonces, ¿cómo lo recogen? Porque generalmente esto al día siguiente las barrenderas lo tienen que tener limpio. Claro, esto tiene que tenerlo limpio, como está ahora. Sí. Pero si vienes en la noche, esto va a estar lleno de velas, va a estar lleno de incluso fotos, va a estar con varios objetos, accesorios, digamos, ¿no? Entonces, obviamente en la mañana tienen que limpiarlo todo. Porque si... Te imaginas si lo dejaran así, obviamente esto si fuera... Va a ir creciendo la... Las personas, las parejas van a venir y esto, y esto va a ser un... Esto va a estar rodeado de velas... De todo. De coca, de alcohol... O sea, por eso también... Va a estar con fuertes energías, y eso también tenemos que evitar que esté con un choque de energía, ¿no? Tenemos que cuidar, ¿no? Y evitar a la vez eso, ¿no? Pero la diferencia, por ejemplo, del arbolito de los milagros, es obviamente que es un lugar que es más... Que tiene más recogido y es más transitado, ¿no? Claro, y aparte... Por los entierros, por las misas, por los... Es un lugar más pesado, ¿no? Donde tiene énfasis todo lo que es lo santo, la muerte, y por eso tiene que estar ritualizado con estos simbolismos. Ahora, hablemos, a ver, cuéntame tú alguna experiencia, Pablita, que has tenido en lo paranormal. En lo paranormal, bueno, tenía un hombre más o menos igual de la época del siglo XV, que visitaba mi cuarto... Ah, un incubo. ¿Tú también te pasó esto de los incubos? No sé si serían incubos, pero... Entraba por la puerta, se sentaba en mi cama, me miraba, eran unos ojos medio rojos a verdes, y se pasaba ahí hasta que sea a las 3 de la mañana. Esto pasaba a la medianoche. Pasaba a las 3 de la mañana, se iba mirando hacia la ventana, hacía esto, y se iba por la ventana. Y eso me pasaba todos los días, desde que yo tenía los 9 años, hasta más o menos mis 18, que ya lo hicieron construir la casa. O sea, desde tus 9 años... Que llegué a esa casa. Que llegué a esa casa. Sí, exacto. Bueno, años y años que... Pasaba. A un principio yo le decía, mam, pasa esto, pero no creen, ¿no? Generalmente, ¿qué es lo que empieza a hacer uno? Empieza a ver tele, 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 y bueno, hace que descargue el sueño, porque ver a esa persona, ese ente que entre... Es terrible, te impacta. Luego ya no puedes ni dormir. Claro, y tú seguramente, y mañana de tantos años que has vivido con esa entidad, ¿no sentías miedo? ¿Qué sentías? A un principio sí sentía mucho miedo. No puedo negarles que era algo que estaba invadiendo, pero no podías moverte. Te quedabas tan quieta y solo sentías que tu respiración se empezaba a opacar. Empezabas a sentir un poco de frío en el ambiente y bueno, solo estaba él ahí. Tratabas de cerrar los ojos, que pase el momento, que sea a las 3 de la mañana. ¿Desabas? Sí. Pero le cuento que no se podía. Era como si te empezara a extrañular, que te quitara la voz, y vos tratabas, tratabas. Tenías los sentidos alertas, veías, escuchabas, pero no podías hablar de un momento. Pero no, era como si él te arrasaba, te empujaba, y no te dejaba, te quedabas atónita. Yo me quedaba atónita y trataba de pedir ayuda en todos los sentidos, pero no te podía, en ese momento no puedes moverte. Es imposible. ¿Qué otro suceso más tuviste así, al margen de este? Me ahogué, pero en el ahogarme, no morí. Sentí como me rodeaba algo negro, como si fuera una víbora, pero no fue así, y salí como si estuviera respirando. Wow, increíble. O sea, que has tenido muchas experiencias por el lado paranormal, podríamos decir. Sí. Sí. O también por el lado ufóptico, porque... ¿Por los ovnis también? Ovnis. ¿Qué pasó? He visto. Yo soy del lado de los yungas, mi familia es del lado de los yungas, entonces esto del ahogamiento sí me pasó allá en el río. Parte de la selva, igual como nos gustaba siempre, un niño va a excursionar, aunque el papá te diga, no vayas, tú vas. Y empezamos a ver como una cascada, pensábamos que era una lluvia de meteoritas. podríamos quizás saber? De noryungas, específicamente del choro, el cruce de los ríos, el río de Coroico y el río La Paz se juntan, entonces es un entreverante muy grande ahí. Es muy fuerte. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar con Bernabé y Telemundo en Yanacachi. Al otro lado. Claro, ahí por ejemplo vimos una fuente, donde hay una historia que se dice que en determinado tiempo, esa plaza se inunda, y sale una sirena, y sale una serpiente, está reflejada en la fuente, por lo menos. o que también en la entrada de lo que es a los yungas, hay otra poza, donde es parecida a la historia, le comento, es que había una mujer muy linda, muy una aldeana, y sí salió, una lagartija se convirtió en hombre, la embarazó, y su hijito fue en forma de serpiente, entonces les arrojaron a los dos ahí. Ah, qué interesante esa historia. ¿Y en qué lugar específicamente es esa historia? Solo sé que es así en la cumbre, pero hay que llegar caminando. Habría que ir a hacer una investigación. Hay que ir, porque sí. Podránse hacerlo contigo, también con Bernabé ir. Por favor. Tenemos tantas historias, ¿no? Tantas historias que uno tiene que comentar, ¿no? Claro, no. Y vivirla también, y yo creo que Bernabé estará de acuerdo con todo eso. Ah, con Bernabé tenemos infinidad de historias que les vamos a ir reflejando en este programa Dimensión Paranormal. Un saludo cordial a nuestro director Ariel Poma. Gracias por permitirnos ser parte de la cadena Telesur, de la casa Telesur. Y a ti, Paulita, coméntanos qué estás haciendo actualmente. Estás en muchos medios también, ¿no? En muchos programas. No, ahorita sí es lo que me encuentro con Conexión TV, un programa juvenil, pero cómo no me encanta este escepticismo. Te gusta lo paranormal, ¿no? Me encanta. Por lo que yo he vivido muchas veces y a tantos años con esta situación paranormal, bueno, ¿por qué no gustarme esta parte de lo paranormal, pero al estilo boliviano? Invitarte. Y de alguna forma, invitarte a que seas parte también, bueno, ya eres parte de Dimensión Paranormal Bolivia, junto a Bernabé López, con Coco Callao, Don Marcos Sanginés, un equipo que estamos abordando esta temática. Entonces, ya eres parte de la familia de Dimensión Paranormal, Paulita. Muchísimas gracias. Yo encantada de formar parte de este tema que tiene trascendencia, ya es parte familiar, parte costumbrista, o parte boliviana, ¿no? Claro, y también vamos a estar anunciándoles, debido al éxito que ha tenido este tour, te comento, del segundo tour de lo paranormal en la ciudad de La Paz, se vienen más tours. Paulita, vamos a estar contigo también. Claro, ¿cómo no? Y cómo no, también con la compañía grata de Bernabé López. Bernabé López, mándale un beso, un saludo, un abrazo. Un abrazo, un beso, que gracias a Bernabé esto no se hubiera llevado a cabo, ¿no? Claro, y gracias a Bernabé también hubiéramos sido parte. Te comento que seguramente Bernabé te va a mostrar. Hemos sacado del diesto de lo paranormal a nivel nacional. ¿Y por qué no damos una probadita? De los diez, ¿cuál es el quinto? Bueno, el quinto es justamente lo que nos pasó en Capinota, en la Casa de los Carcas. Y aquí quiero que lo veas, lo vas a ver ese video, es espectacular. La Casa de los Carcas, entonces, tiene algo trascendental. Tiene un demonio que casi me mata y Bernabé es testigo. sí, te cuento, Paulita. Vino el demonio, o sea, le molestó seguramente porque estaba haciendo la demostración con las bases de radioestes y vino de frente. Y si no era Bernabé que su reacción felina, pero yo tengo más, pienso yo que ha sido el arcángel Miguel que lo tenía, que se reflejó en él, ya, que reaccionó inmediatamente, me agarró en segundos y hizo que no me cayera porque si me caía, estaba clavosa. Era tecido. No, porque ellos siempre lo preparan para que tú estés a sed de la muerte, ¿no? Sí, sí. Y realmente tú sea su sacrificio por ellos. Yo podía haber sido, si no era. Entonces, gracias a Dios estoy acá. Y bueno, en el primer lugar y luego te vamos con otro tiempo, en otro programa vamos a comentar, Potosí. Fue el Fesucasil de Potosí, ya, donde unos empleados del Fesucasil habían muerto y su energía estaba ahí en el lugar. Es que es que generalmente la gente que no acepta que ha muerto y que se sigue quedando ahí toda su aura, ¿no? Sí, o sea, su energía. Su energía ha quedado ahí y eso fue el primer top de Telemundo y al Rojo Vivo a nivel latinoamericano y centroamericano, Paulina. Es un tema muy interesante. Bueno, y con este arbolito, el arbolito, ¿qué se llama en sí? Bueno, este le llaman el arbolito de los milagros también, pero no es muy conocido. Nos despedimos hasta un próximo programa, Paulina. Muchas gracias, agradecerte a ti por ser parte de la familia de Dimensión Paranormal Bolivia y por hablar sobre este arbolito y sobre esta temática. Bueno, los invitamos a que por lo menos una noche se pasen a ver estos rituales que se celebran en esta parte del montículo que muchos lo conocen, ¿no? Pero que sí es parte del amor de muchas parejas. El arbolito del amor. El arbolito del amor, ¿no? Vengan una de estas noches, tipo nueve, diez de la noche y van a ver los rituales que tiene escondido. Visiten el lado masculino como el lado femenino de nuestro árbol y bueno, los invitamos para un próximo programa, ¿no? Muchas gracias, Javierito. Bueno, a ti, a ti, Paulita, muchas gracias. Estaremos sábados y domingos a las 23 horas y domingos de Pris a la misma hora canal 36 en Tel TV y señal del satélite Tupacatán, tu programa de inusión paranormal Bolivia. Gracias, Paulita. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, el mundo. Buenas noches,